Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, bienvenidos al comienzo del X-Play de Resident Evil Remake HD. Antes de cualquier otra cosa, daros las gracias por estar al otro lado de la pantalla y agradeceros el que gastéis un poquito de vuestro valioso tiempo aquí en el canal conmigo. Antes de nada, comentaros que he tenido un problema, la verdad es que esta es la segunda vez que hago esta entradilla, por la sencilla razón de, incluso lo puse por Twitter, es que he tenido un problema técnico, digamos, que gracias a Dios no pasó nada más, sobre todo por el tema del PC. Aquí en Asturias hace un tiempo horrible, está el invierno muy 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 duro y ha habido un pequeño corte mientras grababa, llevaba como una hora y pico de grabación, entonces ha debido a ese corte, el archivo de vídeo de la capturadora ha quedado corrupto, es más, ni se abre, no se puede recuperar de ninguna manera. Entonces llevaba, como ya digo, una hora y poco, estaba a puntito de terminar el vídeo, una pena, pero bueno, son cosas que pasan, no hay nada, son cosas que no se pueden evitar de ninguna manera. Menos mal que no le he pasado nada al PC, que no ha ocurrido ningún tipo de problema al PC, que no sé que me ha quemado nada ni nada, o sea que no ha habido, dentro de lo que cabe, es una hora perdida, pero bueno. Como ya digo, vamos a volver a recomenzar este Resident Evil, pero bueno, como digo, un placer y no hay ningún problema. Que sea esto el máximo problema que tengo. Pues lo dicho, vamos a volver de nuevo a comenzar este Resident Evil, Resident Evil Remake HD, un juego que sabéis los que me seguís desde hace tiempo, que lleva muchos meses esperando por leer, una, digamos, reedición mejorada, reescalada a HD de este Resident Evil Remake de Nintendo Gamecube, que salió en el año 2002, que a la vez era un remake del Resident Evil original aparecido en PlayStation en el año 96. Un juego que lo jugué muchísimo, hace muchísimo tiempo, ya partiendo de la base que salió en una consola que me encanta, que es Nintendo Gamecube, este juego lo compré de salida, y es más, la Nintendo Gamecube todavía lo tengo a día de hoy, me lo ha regalado mi queridísima novia Gemma, un besazo para ella, y lo primero que hice fue comprar este Resident Evil Remake, un juego que como yo digo, jugué muchísimo, y en el momento en que salió me impresionó muchísimo, técnicamente era una auténtica pasada, era increíble, y recuerdo dedicarle un montón de horas y quedarme tonto mirando la pantalla viendo esos gráficos, la verdad un juego que como yo digo, me robó muchísimas, muchísimas horas, y todo un placer, y todo un placer traerlo aquí al canal de nuevo. Resident Evil, no hay que dar, no necesita presentación, Resident Evil, vamos, una saga de juegos que hicieron un antes y un después dentro del mundo de los videojuegos, crearon el Survival, Survival Horror, un juego creado por Capcom y Shinji Mikami, ya sabéis el padre, como ya digo, de los Survival Horrors, y un juego que no necesita ningún tipo de presentación. Este Resident Evil Remake salió esta noche, al menos en España, las versiones de Xbox, salieron tanto en Xbox 360 y en Xbox One, en PlayStation, PlayStation 3 y PlayStation 4 salen esta noche, y en PC también. Rescalado, muy importante, tiene diferentes cambios, obviamente, principalmente el gráfico, rescalados en gráficos HD, consolas de antigua generación, PlayStation 3, Xbox 360, 720p, consolas de nueva generación, Xbox One, PlayStation 4 y PC, 1080, y se ve de escándalo, yo les digo que jugué como una orilla, y es un escándalo como se ve, se ve muy, 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 muy bien. Tiene algunas cosillas interesantes, también algunos aportes, temas de nuevos trajes, nuevos skins para jugar tanto con Chris como con Jill, y el tema de la dificultad está un poco cambiada, que veremos ahora, pero bueno, básicamente es el tema gráfico, el juego sigue siendo el mismo, el desarrollo sigue siendo el mismo, el puzzle sigue siendo el mismo, pero el tema gráfico es un auténtico lavado de cara, y le sienta muy, muy, muy bien. Este juego, como ya digo, está en GameCube, a día de hoy se sigue viendo bien, y ahora en HD es una auténtica, delicia. Para el que esté interesado, en Estados Unidos, perdón, en América, en América y en Europa, este juego no va a salir en físico, sale simplemente en descargable, en formato descargable, en Japón, está en físico, y en PS3, es la única versión que de momento va a salir en físico, no se sabe si lo traerán a Europa y a América, pero de momento no. Lo podéis comprar en PlayAsia, sale por unos, yo lo tengo comprado, sale con gastos de envío, sale por unos 35 euros, envío corriente, porque si no, sube casi otros 20, y no creo que merca la pena. Bueno, merece la pena, pero bueno, sube muchísimo de precio. O sea que PlayAsia, todo aquel que quiera interesado, es la versión japonesa, pero no tiene región, es libre, y podéis poner los subtítulos en castellano. O sea que es una opción muy, muy interesante, y que lo digo, yo lo adquirí, y me espera para primeros de febrero, o algo así, por mi copia. O sea que sin más, vamos a comenzar el Let's Play de Resident Evil Remake HD, vamos a pasarlo bien. Vamos a tener opciones, que quiero, vamos a tener los cascos, que tenemos que hacer sus apagados. Vale, vamos a pantalla. Tenemos dos formatos, pantalla ancha y pantalla original. Pantalla ancha obviamente nos da el formato 16 novenos y original 4 tercio. Vamos a jugar en pantalla 16 novenos. Vale, controles. Yo juego con el original. Se juega completamente igual que jugábamos con el mando de Xbox, perdón, de Gamecube, Nintendo Gamecube, y el juego exactamente igual. Yo juego con el original, violación sí, y objetos de defensa manual automático. Recordáis que en este remake se incluyó algo que no había estado en el Resident Evil original, que eran los objetos de defensa, unas dagas, un teaser de estos eléctricos, bueno, pues cuando nos agarra un enemigo podemos defendernos de él si los tenemos. Podemos hacerlo de la forma automática, que la consola automáticamente lo hace, o manual, que lo hacemos nosotros en este caso con LB, que es el gatillo aquí en Xbox One. La atacamos y entonces directamente la atacamos con ese objeto de defensa. Vale, brillo. Yo le metí una gotita de brillo, está al 60, porque ya sabéis que YouTube oscurece bastante los vídeos y no quiero que se vea demasiado oscuro. Vale, música y efectos, ya sabéis que normalmente quito la música, en este caso vamos a dejarla, porque me apetece, idioma es castellano, envío automático de datos, esto consiste en enviar, subir como un servidor datos, puntuaciones y demás, como para hacer ahí pequeños picos con amigos y tal. Bueno, o sea que, vamos allá. Mitiquísima, ¿eh? Vale, pantalla ancha, original y subtítulos. Dificultad. En Gamecube te hacía una pregunta que era muy parecida y tenías dos opciones. Aquí tienes un nivel de dificultad más. Yo jugaba en el más alto, porque era un desafío, la verdad es que es bastante más complicado, es bastante más difícil y pone las cosas un poquillo más complicadas. Aquí ahora tenemos tres, que suele ser fácil, normal y difícil. Pregunta, ¿cómo quieres que sea este juego? Ideal para relajar, como dar un paseo un domingo, ideal para relajarme y disfrutar del día, fácil. Como una excursión por el campo, un ejercicio para que no canse demasiado y... El más difícil, como escalar una montaña, gratificante, pero que requiera un gran esfuerzo. Bueno, vamos a jugar un poco en difícil, ¿vale? Vamos a jugar en difícil, porque fácil, normal... Yo recuerdo jugar las primeras veces que he jugado en Gamecube, era sencillo, bastante sencillo. O sea que... Vamos a hacer... Aunque muramos mucho y tal, vamos a hacerlo un poco... Vamos a hacerlo un poco desafiante, ¿vale? Venga, vamos a jugar el primero. Vale. Chris o Jill Valentine. Esto hay que decidirlo bien. También, quiero comentaros que hay un par de skins, una skin... Dos skins, una skin nueva y dos skins por personaje. Tenemos a Chris. Con el traje original de The Stars. Y con el de... A mí me recuerda Resident Evil 5. Con el de la BSA. Y tenemos a Jill igual, con el clásico de The Stars. Y con el de la BSA. Yo voy a jugar de primeras con Jill. Voy a jugar con Jill por la sencilla razón que os voy a explicar ahora. Es más sencillo. Es más sencillo jugar con Jill. Porque, si no me equivoco, comenzamos con pistola. Y Jill tiene dos slots más. Tiene dos huecos más. Chris tenía seis. Y Jill tiene ocho. Como es la primera vez, como ya digo, desde que compré, lo jugué en Gamecube hace como dos años, cuando me regaló Gemala Gamecube, que no lo juego. Recuerdo situación, recuerdo historia, recuerdo puzzles, recuerdo tal, pero no lo recuerdo. Estoy oxidado completamente. Hay muchas cosas que seguramente iré recordando según vaya jugando. Como estoy un poco oxidado, vamos a jugar la primera vez con Jill. Mi idea es volver a jugarlo luego con Chris. Pero ahora de primera vamos a jugar con Jill, con la skin The Stars. Vale. Vamos allá. Por segunda vez, que yo esta intro ya la vi. Y luce muy bien, luce muy bien. Para los que los tenemos fresca la memoria en Gamecube... Hostia, es una pasada. Vale, julio del 98. Bosque de Raccoon. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, have you found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about... Ten people, victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into... A nightmare. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Rack! ¡Where the hell's he going?! ¡Cris, this way! ¡Mala idea, eh! Mala idea, muy mala idea Muy mala idea esa mansión Mira que no había sitio para correr al bosque, hombre Aunque bueno, si no llegara a entrar a la mansión no hubiera juego No habría juego, o sea que Al final es bien Pero fue muy mala idea meterse en la mansión Spencer Hay solo tres compañeros de Starz Ahora hay tres compañeros de Starz Capitán Wesker, Barry, y yo No sabemos dónde está Chris ¿Qué es este lugar? No es un lugar de tu habitación No es un lugar normal, eso es seguro Hey, Wesker, ¿dónde está Chris? ¡Jill, no! No quieres ir de vuelta ahí Pero tenemos que encontrar... ¿Qué fue eso? ¡Cris? No... ¡Jill, vay a investigar! ¡Voy con ella! ¡Cris y yo vamos un largo camino! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no hay marcha atrás! ¡Está fuerte! Bueno, de aquí comienza nuestra aventura, eh Aquí no hay marcha atrás Un jardín Que bien luce, eh Es que en serio, eh Luce espectacular Espectacular Hombre, sé que obviamente no es... Gráficamente no es que... Sea un derroche Pero es que... Luce... Brutal Luce increíble, eh Sobre todo los que tenemos todavía en mente Como ya digo, la versión de Gamecube Es que es una auténtica salvajada Bueno, primer item del juego Vale, cinta Esto va... Para los que no hayáis jugado nunca Resident Evil Que bueno, supongo que seréis bien pocos Pero bueno, los que los hayáis jugado obviamente No voy a explicar nada nuevo Pero para los que sí Eh... Aquí, en Resident Evil, eh Se utiliza el... No hay ni auto guardado Ni guardado automático Nada Aquí simplemente hay puntos de guardado Esas... Máquinas de escribir Sirven para guardar Pero necesitamos cinta Si no tienes cinta No guardas No hay más Da igual que encuentras 40 toneladas de... Máquinas de escribir No hay cinta No hay... No se puede guardar Vale Pues... Vale A ver que nos cuenta Barry A ver que nos cuenta Barry Muy, muy, muy buena Mira como le gusta meter el dedito a Barry, eh Ahí no metas el dedito ahí, hombre Cuarrete Y mirad el fuego, eh La hoguera, como suelta el humillo Son detallitos Detallitos, detallitos, detallitos Detallitos Pero que... Que se nota que el juego está hecho con mucho mimo Con mucho... Con mucho cariño Con mucho... Por el detalle, ¿sabéis? Bueno... Nuestro primer movimiento solos, eh Sola, en este caso Y aquí vamos Bichos Esos ojos, tío Esos ojos lechosos, eh Completamente Esos ojos lechosos completamente Nos vamos, nos vamos de aquí Lechosos, eh Blancos Vale el rollo Hostia, va sin arma aquí el amigo Barry Madre, que pedazo de Magnum Vale, vamos a ver a Wesker Bueno, quedamos ahí Dejamos a... Nuestro primero amiguete Que encontramos en el juego Ahí tirado Más vale que informe a Wesker Sobre esto Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, Barry Esa puerta Has echado un vistazo atrás Nada, nada Con la misma Nuestro colega Cogió la puerta y se piró Bueno... Pues venga, a ver... A ver... Un segundo... Aquí... No creo que había nada Aquí no había nada No... Algún tipo de ítem Fuera Volvamos al hall Vamos a... En búsqueda de Wesker ¡Wesker! ¡Wesker! Jill, ayúdame a buscarlo No dejemos esta sala Buena idea Y esa... Esa música, eh... Esa música, eh... Lo primero a la puerta La primera... Mejor será que terminemos de... Registrar el vestíbulo Ahora, las primeras veces que tocabas... Quería... Yo intentaba salir fuera y tal... Claro, no te deja, obviamente Es una de las primeras veces que jugué No te dejaba Mejor será que terminemos de registrar el vestíbulo Vale... No nos deja entrar en ninguna sala Lo mismo... Hay que... Buscarle por todas las zonas De esta primera planta Terminamos de registrar el vestíbulo Vamos a bajar a... Aquí a esta zona Y ni un... Ni un... Ni una carga Nada en absoluto Recordáis que en GameCube Aquí... Cuando cambiabas de plano O de... 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 Visión O de esas... Recordáis que eran puntos fijos Había... Como una pequeña carga de nada Aquí nada Esto fluido Todo... Muy, muy, muy buena Tío Hace poquillo leí que... Incluso querían hacer una... Un remake del... Bueno, querían hacer... Uno de los diseñadores Quería hacer un remake del 3 Del Resident Evil 3 Nemesis Nada, Barry Esto ya está todo Amiguetes... Esto está listo de papeles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que hacer... 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 No hay que buscarlo... No hay que buscarlo separadamente... No voy a investigar la sala de habitación... De nuevo... Ok, entonces... Voy a intentar la puerta en el otro lado... Ah... Esta casa es gigante... Podríamos fácilmente perdonarnos... Vamos a empezar del primer... Ok... Casi me olvidé... Es un lockpick... Si te hubieras usarlo... Vale... Conseguimos el objeto especial de... De... Jill... Tienes el objeto... Ganzúa... Gracias... Puedo necesitarlo... Escucha... Si algo sucede... Vamos a reunirnos en esta sala... ¿Lo entiendes? Ok... Vale, perfecto... Vamos a ver... Nos quedamos solos... Sola... En este caso... Dejamos a Barry que se vaya... Y vamos a ver un poco el inventario... Vale... Arriba salir... Archivo... Mapa... Tenemos 2, 4, 6, 8 slots... Tenemos 8... 8 lugares... Para poder... 8 huecos... Para llevar objetos... Si encuentras algo... Y tienes los objetos llenos... A no ser que sean... Temas de... Hay hierbas... Que puedes... Gastar y tal... El resto olvídate... No lo puedes coger... Vale... Pistola... Cuchillo... Y cinta... Para grabar... Y arriba la ganzúa... Vamos a examinar... Esa me lo hemos sujeto... Herramienta para forzar cerraduras sencillas... Es una de las habilidades que tiene... Que tiene Jill... Y es la de abrir cerraduras sencillas... Si jugamos con Chris... No podemos abrirlas... Pero en su lugar... Encontraremos unas llaves pequeñas... Que podemos utilizar... Y os digo que... Es bastante más sencillo... Jugar con... Con Jill de primeras... Bastante... Bastante más sencillo... Y lo recomiendo... Si nunca jugasteis a este juego... Y queréis... Yo recomiendo que juguéis primero... Con Jill... Porque es bastante más sencillito... Bueno... Pues vamos a esta sala... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir... Vamos a ir... Vale... Y entramos en la sala... Que es como una especie de... Sala de arte... Vale... Aquí vemos una estatua... De una mujer... Con un cándaro de agua... Arriba vemos que brilla algo... Y aquí está todo lleno de cuadros... Hay retratos y fotografías decorando la pared... Da la sensación de que podría tomar forma... En cualquier momento... Vale... Hay un retrato colgado... Es como si me estuviera observando... Todo muy tétrico... Y... Una... Una estatua... Es la escultura de una mujer... Con un cándaro de agua... Bien... Pues vamos a ver que podemos... Coger ahí arriba... Aquí tenemos este mueble... Esa... Esta zona... Esta puerta por ejemplo... Está cerrada... Obviamente... Todas estas aplicaciones... Como digo... Son para... Gente que nunca lo jugó... Y... Para que se entere un poquillo... La cerrada tiene además... El emblema de una espada... Eh... Hay diferentes... Todas... La grandísima mayoría de las estancias... Habitaciones... Zonas de la mansión Spencer... Están cerradas... Y se abren con diferentes llaves... Obviamente... Hay cuatro tipos... De momento... Que es la de la espada... Casco... Armadura... Y escudo... Cada... Llave... Abre una zona... Que encuentras objetos... Tienes que llevarlos a otra zona... Ya sabéis... Es un laberinto... En este juego... Ya lo veréis... Ya lo veréis... Como yo por ejemplo... Te pierdes... Das vueltas... Eh... Das... Vueltas... Que podías haberte ahorrado... Pero claro... Que el juego es la gracia... La gracia del juego es así... Cuando llevas mucho jugado... Cierto es que se reduce muchísimo el tiempo de juego... Porque ya sabes... Ahora hay este puzzle... Ya sabes... Recuerdas cosas y sabes cosas... Ahora hay este puzzle... Ahí... Tengo que llevar este ítem... Otras veces cuando no... No lo sabes... Ay... Me dejé este ítem... Tengo que volver... Entonces das muchísimas vueltas... Vale... El mansión... El mapa de la mansión de la primera planta... Lo cojo por supuesto... Vale... Ahora tenemos el mapa... Zonas exploradas... Zonas verdes... En esa zona... Ya no necesitas... Registrar el mar... Porque está todo cogido... Zonas en progreso... Zonas rojas... Hay objetos... Historias que tengo que hacer... No hay más... Eso te lo marca como... Para que estés atento... Vale... Las zonas azules... Puertas abiertas... Las zonas rojas... Puertas cerradas... Y... Las zonas grises... Puertas abiertas... Pero tienes que llegar a ellas primero... Vale... Las zonas... Las puertas rojas... Necesitas una llave... Para... Para cruzarlas... Vale... No es que estén... Las otras están cerradas... Pero puedes abrirlas... Bueno... Y aquí... Vale... En el Resident Evil Remake... Este gran cuadro... Una especie de pintura de la mansión... Cuando lo terminabas... Por primera vez te da una llave... Y... Esto es una especie de armario... Como una especie de cambiador... Entonces abrías con la llave... Y aquí podías... Coger... Diferentes trajes... Diferentes skins... Ahí hay detrás... Podemos pasar... Pero de momento no lo vamos a hacer... Porque... No... No lo veo... No lo veo... De momento... Me parece bastante inútil... Entrar en la otra sala... Hay un ítem... Que podemos coger... Pero ahora mismo yo pienso... Que perdemos más que ganamos... O sea... Bueno... Bien... Vamos a ver si... Vamos a ver si encontramos a Barry por aquí... Que Barry... No va a estar... Ya os lo digo yo... Ese reloj... Importantísimo... Vamos adelante... Ares... Muy importante... Vale... Aquí tenemos otro ítem... Que no lo vamos a llevar... Que es... Esa... 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 No... 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 Y vamos a ir... Y... Importantísimo... Encima creo que en este juego... Le han metido el 5.1... Al tema de audio... Muy... Pero el tema de audio es una pasada... Como suena... El pisar sobre la alfombra... Como cambiar sobre la madera... Como... El... El sonido de los truenos... Es... Muy muy bueno... Bueno... Aquí está Kenneth... Tiene mal color el amigo... Es el cover de Kenneth... Tiene algo entre las manos... Y encontramos una película... O cinta de vídeo... De 90 minutos... Película de Kenneth... Es una filmación de Kenneth... Necesitaría un vídeo... Un proyector para verla... Muchos de vosotros no sabréis... No habréis visto una película a la vida... Qué mayor soy ya... Mira el amiguete como... Una espelulante pintura de la mansión... Decorada pared... El amiguete como... Como una solita... O como berrea... Como... Y esta es la imagen... Esta imagen es... Es que... Yo recuerdo... Cuando jugué Gamecube... Es que me quedaba tonto mirándola... Y ahora es brutal... Esa luna... La luz de la luna entrando... Las partículas de polvo... El modelo de Jill... Es... Muy muy bestia... Es un señor juegaco... Un señor juegaco... No hay más... Bueno... ¿Qué encontramos aquí? Vale... Encontramos un cargador... Que nos viene de lujo... Bien... Este juego es... Difícil... Es difícil... Difícil... Eh... Hay alguien en el suelo... Parece que murió de repente... ¿Qué diablos está pasando en esta maldita mansión? Porque... Escasea muchísimo los recursos... Sienta las bases del género survival... Muy pocos recursos... Eh... Escasea muchísimo la munición... Enemigo que... Dos... Te la lían... ¿Sabéis? Es un juego complicado... Y obviamente... Estoy seguro que voy a morir mucho... Por la sencilla razón de que hace... Muchísimo que no juego... Y estamos jugando lo más difícil... Pero bueno... Es un desafío... ¿Sabéis? Estos juegos... Vale más... Pasarlo un poco mal... Morir y tal... Pero yo creo que cuando... Se disfrutan más estos juegos así... Bastante, bastante más... Estoy seguro... Bien... Una puerta... Vale... Esta zona... Esta zona... Vale... Aquí tenemos una planta verde... Aquí tenemos otra amiguete... De momento no vamos a combinarlas... Vale... Este... Ya viene por mí a tope... ¿Vienes por mí? ¿Guapo? ¿Dónde está? No te ve en el espejo... ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Cómo me la lío, tío! Hostia, va muy rápido Ese agüita con él Ese no es tan bueno Estaba de parranda Ese estaba de parranda Y aquí Cuidadito porque ahora tenemos que pasar de este Y... Vale, aquí ahora tenemos el primer ítem del juego Flecha de oro ¿Cómo examinar objetos? Señalo al objeto de la pantalla de estado y selecciono el comando examinar Para que se muestre la descripción del mismo Vale Bien, vamos a examinar Vale, tenemos esta flecha Parece que la punta puede separarse Punta de flecha La punta de flecha está hecha con peridotita La esmeralda de los pobres Amiguete, eh Que hijo de perra Hay que pegarse el tiro de aquí ya, eh Vámonos, 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 vámonos Coge eso y nos piramos Coge eso y nos vamos Sí Estos quedan todos vivos, eh Vale, esta Está cerrada por dentro Y esta La se ha abierto Vale Bien Vale, importante Bien, 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 bien ¿Tú qué, idiota? Vale, pues si vienes por aquí, yo me voy por aquí Bien, encontramos La daga Esta es una primera Eh, el primer objeto de defensa que encontramos en el juego, eh Puñal o daga, vale ¿Cómo usar objetos de defensa? Ciertos objetos, como los puñales, te permitirán escapar del abrazo de tu enemigo Aunque no podrás salvarte tan fácilmente si tu agresor te agarra por la espalda Para equipar un objeto de defensa, dirígete a la pantalla de estado y escógelo en el menú de objetos de defensa A continuación, selecciona el comando llevar Si la opción de objeto de defensa está en modo manual, tendrás que pulsar LB para utilizarlo Como os decía, si está en modo automático, directamente el juego detecta que te cogen y lo hace el personaje solo Nosotros, yo lo tengo manual y lo activo yo tocando LB Que en realidad es una chorrada, porque, bueno, según, según para qué enemigo, por supuesto Bien, vamos a pasar de esta zona y vamos a salir por aquí al hall principal Y ahora vamos a... vamos a que nos dé un pelín el aire Vamos a que nos dé un poco el aire, sí Vale, vamos a que nos dé un poco el aire Eh... Bien, es por aquí Bueno, ya que estamos, vamos a ver un poco de... vamos a ver un poco el arte de la mansión de Spursor Es un óleo con un gran marco Está bien conservado, la imagen de las personas sigue siendo muy vivida Hay una imagen como de un grupo de personas ahí comiendo, ¿eh? Algo religioso, no se puede distinguir nada con esta niebla Vale, aquí hay otro Muy tétrico, ¿eh? Es como un enfermo o un cadáver o algo así Es un óleo con un gran marco La pintura está algo cuarteada Bueno, aquí hay otra puerta que no podemos entrar La cerradura tiene grabada el emblema de una armadura Y en esta tampoco Esta cerrada tiene el emblema de una espada Bueno, pues vamos afuera Vamos a pegarnos un viajecito al exterior Vale, aquí nos vamos por aquí Y... cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale, venga, que nos dé un poco el aire A ver qué tenemos por aquí Uf, cómo te la hice, zorra Cómo te la hice, asqueroso Cómo te la hice Vale Estamos aquí y vemos como una especie de tumba Hay un ángel grabado en la piedra Tiene una mosca en forma de punta de flecha Pues venga, vamos a usar la punta de flecha Lo utilizamos Ábrete, sésamo Abajo, 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 abajo Venga, corriendo Yo ya, como ya dije, estuve jugando como una hora Os puedo decir que el nivel de dificultad difícil es más difícil que... bueno Por defecto es más difícil que había por defecto en Gamecube Los enemigos son muchísimo más rápidos Muchos más rápidos y aguantan muchos más disparos Mirad la zona de las máscaras Es que esto luce... mirad, por favor Mirad qué fuego Mirad cómo se ve Gran, gran, gran trabajo Y el atabú Pero yo os digo, los personajes en difícil... los enemigos en difícil son mucho más problemáticos Mucho más, mucho, mucho, mucho más Sobre todo yo lo noté en la rapidez En la velocidad, cómo se mueven Vale, un libro El libro encaja perfectamente en la muesca Coger libro de la maldición Sí Vale, pues vamos a eliminarlo Libro de la maldición Es un libro titulado Libro de la maldición Vale, aquí hay una llave Ha incrustado una llave en la cubierta trasera ¿Quieres cogerla? Por supuesto Vale, tiene objeto llave de la mansión Muy bien Vamos a ver qué nos cuenta Libro de la maldición Las cuatro máscaras La primera no dice bellezas La segunda no huele la inmundicia La tercera no ve la malicia La cuarta ni dice ni huele ni ve las presidias Cuando las cuatro estén en su lugar La depravación se extenderá Muy tétrico, eh Muy... Aquí no hay nada más No hay ningún ítem No hay nada Que llevamos a la boca Pues no Y tenemos al amiguete esperándonos arriba Y aquí habla de... Hay cuatro estatuas Que nos habla Que son las cuatro estatuas Referentes a las máscaras Que nos acaban de comentar aquí en Libro Vale, una no tiene boca O la otra no tiene ni boca ni ojos ni nariz Otra no tiene nariz Bien Aquí ahora tengo miedo Las cosas como son ¿Por qué? Por esto Vale, porque Ahora puede ser problemático Porque como tenemos La cámara fija Vale, viene hacia aquí Qué hijo de perra Date la vuelta, hombre Monato Date Majo Ahí, ahí Mira cómo viene Nada, tengo que esperar a que Uh, viene, viene, viene Tengo que esperar a que se dé la vuelta En ese justo momento Subir, tío Venga, guapo Date la vuelta Anda, majo Mira, mira Vuelve Uf, cómo nos la dio Uf Casi nos la lía Vale, y tú te quedas ahí, ¿no? Guay, guay, guay Tú quédate ahí Exacto, exacto, exacto Ahí, buenos chicos Buenos chicos Buenos chicos Buenos, buenos Bien, bien, bien Hay que tratar de De No siempre es fácil No siempre es fácil De ahorrar la máxima Munición posible Y no siempre es fácil Como yo os digo Vale Había una Esta teníamos la llave De Vale Ha utilizado la llave de la mansión Genial Esta se abría con esa Hay otra abajo Que se abre también Y bien Salimos a esta parte Genial Vale Aquí suena mucho amiguete Por aquí Está cerrada La cerradura tiene grabada El emblema de una armadura Venga No nos podemos llevar bien, hombre Múvete Múvete, múvete 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 Quita para allá Desgraciado Movimiento Vale Tengo que llevar Esta otra cosa Vale No puedo llevar más objetos Genial Entonces, ¿qué hago? Tengo que combinar Vamos a combinar Esto Se me mosquea el amigo Está cerrada por dentro Vale Y ahora Hay que volver aquí Bien Aquí hay otro ítem Que no vamos a Hay dos ítems Que no vamos a poder llevar Ahora Vale Este es Este ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un No puedes llevar más objetos En realidad es un silbato de perro Aquí hay un cargador Que este cargador Si podemos cogerlo Vale Bien Y Qué bonita habitación Mira qué estudio más bonito Muy bonito este estudio Y ahí encima Hay otro objeto Que es Un mechero Vale Vamos a ver a dónde estamos aquí Vale Esto es importante Hay que bajar aquí Cagando hostias Vale Baja 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 Sube tú Guapo 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 Bien 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 Justamente quería llegar ahí Y así No quería hacerlo así Porque quería que Subiera el amigo Bien Muy bien Quería que subiera el amigo La escalera Pero nos la lió un poco Porque se quedó ahí un poco Bugetti Y tuve un pelín de suerte Muy importante El tema de las escaleras Porque los zombies En este remake Cuando estás subiendo una escalera Y hay un zombie Que va por ti No te pueden coger Lo que hacen es Bobitar Directamente una especie De ácido Que hace daño Hace mucho mucho daño Vale Aquí hay una nota Hay un candil sobre los suministros Luces muy reconfortante Y hay una nota Vale Instrucciones para la exterminación De los cadáveres Tenemos nuevos datos Respecto a estos seres Aunque parecían bien muertos Pueden resucitar Para evitar que vuelvan a activarse Hay varios procedimientos Por el momento Se conocen dos Incineración Y destrucción de la cabeza En cuanto se descubran nuevos métodos Se les notificará Al respecto Mientras tanto Para aquellos que ustedes Con apego a la vida Hemos dejado combustible En la primera planta de la mansión Tomen todo lo que necesiten Encontrará a su lado Lo necesario Para vender el combustible Bueno Y aquí ahora Vamos a abrir Abrimos aquí Y tenemos cinta Y spray Vale Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar el cuchillo también Vamos a dejarlo ahí Y de momento Yo creo que podemos ir así Sí Vamos a dejar eso Sí de momento Vale ¿Por qué? Porque ahora vamos a coger Otros dos ítems Los que nos dejamos arriba Sí ¿Cómo os comenté? O como acabamos de leer Solo hay dos maneras De hacer que no se levanten los zombies Destruyéndoles la cabeza O quemándoles Tenemos esa pequeña botecito Y ahora vamos a llenarlo con queroseno Necesitamos el mechero Entonces cuando queremos quemar a alguien Para que no se resucite Necesitamos queroseno Y el mechero Lo quemamos Y ya no resucita O destruyéndoles la cabeza Con la pistola Es bastante complicado Es un poco aleatorio Pero con la escopeta Con una escopeta Como si vamos más adelante Podemos dispararles Y cuando está muy cerca Apuntas arriba Les vuelves la cabeza Y esa gente ya no se levanta ¿Qué pasa si dejas a alguien Tirado en el suelo Y pasa el tiempo Que resucita ¿Y qué pasa? Que son más rápidos Y más peligrosos Y dan mucha, mucha guerra Como todo en este juego Este juego es muy puñetero Vale Vamos a utilizar la cinta Venga Hay aquí puntos de guardado Claro Hay aquí puntos de guardado Que son de la partida Que hice antes Vamos a Vamos a sobreescribir De la partida que hice antes O sea que Vale Muy bien El 1 Hay que acordarse A ver si cargo El que no es Y gente Vamos a dejar aquí Yo creo que es un buen momento Para dejar aquí El primer capítulo De este Vamos a dejar la cinta Vamos a dejarlo ahí por diferente Yo creo que es un buen momento Para dejar aquí El primer capítulo De este Racing Evil Remake HD Un placer enorme De verdad Recorrer con la Mansión Spencer Con todos vosotros Espero que lo pasemos muy bien Estoy seguro Que lo vamos a pasar muy bien Dejar en comentarios Que lo que queráis Que ya sabéis Que me gusta mucho leerlos Me gusta mucho Hablar con vosotros Claro que sí Que esto es de lo que se trata De que haya un feedback guapo Y de que lo pasemos muy bien O sea que lo he dicho Un placer enorme Teneros por aquí Por el canal Like y favorecer Si os gustó Dejad si os gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Que ya sabéis Como me gusta leerlos Como os digo Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y nos vemos de nuevo En más vídeos Saludos para todos Paz Cuidaos También puedes ver este vídeo En BlogocioTV ¡Suscríbete al canal!